¡Sonic! ¡Sonic! ¡Ocupa una pizza de champiñones para la mesa así urgentemente! ¡Tenemos una celebridad en la pizzería! ¡Wow! ¿Y quién es? ¡Es un actor de cine! ¡Yo soy un actor de cine! ¡Qué verdadero cine! ¡Esto puede impulsar el negocio y sacarnos del buró! ¡Hace que no la aluines! ¡Sí, como sea! ¿Mmm? ¡Ah! ¡Tiene que ser una broma! ¿Qué haces tú aquí? ¡Sonic! ¡No le hablas así al señor Pratt! ¡Ahora regresa a la cocina! ¡Sí! ¡Mejor regresa a tu culo! ¡El Game Jam que pertenece! ¡Señor Pratt! ¡Qué buen chiste! ¡Una pizza de champiñones para la gran celebridad! ¡Pero qué mierda es esta! ¡No hay propina para ti! ¡Sonic! ¡¿Pero qué hiciste?! ¿Qué? Puse alma, sangre, espíritu y cabello en esa pizza. ¡Como sea! ¡Renuncio! ¡Nos vemos, quincevito! ¡No vas a escapar tan fácil, perro espín! ¡Ni te esfuerces, anciano! ¡Jamás me lograrás alcanzar! ¡Eres muy... lento! ¡Aaah!